Buen día, sí. La verdad que estos días estaba bastante movida la agenda, y más que nada para informar a la comunidad todo lo que se está haciendo para evitar el COVID-19. Yo ayer estuve reunido en una conferencia con el ministro Arroyo de Nación, solicitado por el pastor Zavala, y también estuvimos reunidos con el senador Simerman, hablando de un tema que es la solicitud de parte del pastor Zavala de hacer el hogar para mujeres que sufren violencia de género. El hogar ya está en construcción, pero quedó sin terminar por el problema de presupuesto, y bueno, ahora se le solicitó al ministro de Nación, entre todos juntos, tratando de unificar el criterio de que puedan mandar una ayuda para terminar el hogar. Así que en eso quedamos, estuvimos ayudando en lo que podemos con respecto al trámite y la solicitud al ministro de Nación, para que el pastor Zavala se sienta acompañado junto con el senador Simerman. Así que bueno, eso fue uno de los temas. Después, a las seis de la tarde, tuve una conferencia también con el gobernador del Chaco, el contador Jorge Winter Capitanich, y estuvimos hablando con todos los intendentes cómo seguimos con la cuarentena. Realmente las cosas que se están por habilitar escalonadamente, hoy firmamos un compromiso, serían algunas de las cosas que ya están habilitadas aquí en Villa Ángela. Pero tenemos que seguir con mucho cuidado la cuarentena, porque siguen en aumento los contagios, siguen en aumento todo lo que se pensaba que ya iba a bajar. Entonces, tenemos que ver cómo seguimos haciendo los controles permanentemente de ingreso a la ciudad. Está muy comprometido todo el sector de ciudades cercanas, que también a veces es imposible que entre gente que viene de afuera, porque tiene que hacer la cuarentena. Y a veces hay gente que por ahí no entiende, porque no pueden entrar y salir a la ciudad si vienen de una ciudad con COVID-19. Entonces, es una de las cosas que nos lleva mucho tiempo, y permanentemente, semanalmente, fin de semana, todo, viene gente de acá. Está permitido de 7 a 21 horas, y después toda la noche está cerrada la ciudad, y vamos a seguir bloqueando accesos que no perjudiquen al trabajo de toda la región que está trabajando en agricultura y ganadería, y todos los sectores que hacen trabajo en el campo. Así que vamos a seguir con todo. Yo le pido a todos que sigamos en la cuarentena, el distanciamiento social, el barbijo y desinfección de manos es fundamental, porque realmente con eso nosotros podemos evitar que el COVID siga viviendo. Y para que siga viviendo, tiene que ingresar a nuestro organismo. Y se prolifera, se contagia y se multiplica. Si no ingresa a nuestro organismo, evitando, poniéndonos en el barbijo que yo me saqué para hablar, no sería problema, no habría contagio. Entonces tenemos que ser conscientes de que con pocas cosas, nosotros tenemos herramientas como para evitar el contagio que hay acá en Villanja, que no existe. Estábamos reunidos con el representante Pascual, estuvo hablando conmigo, él solicitó una reunión hace días pasados, y bueno, hoy lo pudimos atender, porque también tenemos problemas de distanciamiento social, cuarentena, el personal del municipio está sin actividad, estamos haciendo guardias mínimas, entonces todo eso influye para que uno pueda trabajar todos los días, atender normalmente. Pero él nos planteó las demandas de la comunidad del pastoril, nosotros le dimos algunas soluciones que podemos, porque estamos dentro de una cuarentena en la cual Nación tiene problemas grandes, económicos muy grandes, provincia también y municipio también. Nosotros pagamos los sueldos y todas las ayudas sociales que podemos, y mantenemos al día todo. Yo le explicaba que es muy difícil poder mejorar lo que estábamos haciendo hasta ahora con respecto a las ayudas, pero de cualquier manera estábamos viendo si conseguimos alguna ayuda de provincia, hablando con la Ministra de Desarrollo Social de provincia, para ver si se puede conseguir algo para ellos, porque hay sectores que cobran todos los planes sociales y otros sectores que no cobran, y eso impide a veces que todos tengan igualdad de oportunidades para poder tener un ingreso mínimo. Por el momento, por ejemplo, lo voy a recibir, también tienen que cuidar el... A ver, si ponemos en riesgo a todo el personal municipal que no está trabajando, o al mismo Ejecutivo, si no respetamos los protocolos de cuarentena, no podemos reunirnos. Yo hoy me reuní con dos hermanos de orígenes, hablamos bien y entendieron, también le pedí que hagan usar a todos el barbijo. Y lo mismo le digo al gremio, yo voy a hablar con los gremialistas, siempre que vengan con el protocolo de bioseguridad, y respetando la ley penal, artículo 239. Es decir que no podemos juntarnos todos sin barbijo, agruparnos porque está prohibido. Incluso yo cometería un delito. Entonces hay que tratar de cumplir con lo que dice la ley y después nos podemos sentar, hablar, dialogar, y buscar una solución. Tampoco en este momento las paritarias no se están ejerciendo en ningún lugar del país. Lo que quiere Nación ahora es que todos paguemos los sueldos, que paguemos las ayudas sociales que están llegando, y que se mantenga la actividad laboral, que Villancla prácticamente no sufrió eso, porque está prácticamente liberado todo. Pero aumentos hoy no se trata en ningún lado. Lo que sí le puedo asegurar que estamos tratando es no dejar de pagar los sueldos. Es decir, todos los meses estamos sufriendo para que llegue la coparticipación y la ayuda de Nación. Por ejemplo, hemos recibido una ayuda este mes de un ATN de 2.800.000 pesos, pero el municipio tiene un gasto de 36 millones de pesos mensuales. Es una ayuda, pero en definitiva, si la coparticipación baja mucho porque recauda mucho menos Nación, vamos a tener problemas para juntar los 36 millones de pesos mensuales de todos los meses. Entonces, quiero que entiendan todos que uno no es que no quiere hacerlo. Queremos tener el dinero, asegurar algo y también ser responsables en lo que podemos pagar y cumplir con lo que solicitan alguna ayuda.